Afortunadamente, que este proyecto tan lejano y complicado en sus principios, al menos para mí, se han llevado a cabo, es realmente concretar uno de mis sueños. Más información www.mesmerism.com www.mesmerism.com Una de las ventajas que tuvo la película fue dada por los productores, porque nos dieron el suficiente tiempo para hacer una preproducción importante. Esto quiere decir buscar las locaciones, ir a visitarlas. Y esto fue con historiador incluido, fue Claudio Chávez. Los fuertes eran instalaciones más completas, tales como Fuertes General Paz, que servían de asiento a la jefatura de un regimiento, de una brigada, y tenían 150 metros de lado. Guarnecidos por foso y parapeto, que es el palo a pique. Dentro del recinto había un edificio para el comando. O sea, la comandancia. Alojamiento. Hospital. Cuando iniciamos este proyecto, nosotros estábamos discutiendo con los productores cómo íbamos a encarar y decidimos hacer un trailer. Me acuerdo que tuve unas 8 horas como para armar una música para el trailer y yo me lo había imaginado como orquestal y todo lo demás. Y probé hacer un formato de chacarera, pero con una orquestación de rock. Además del rock estaba la parte orquestal, de las cuerdas y todo lo demás, pero apoyado sobre una base de rock. La película tenía que tener una estética innovadora. También teníamos que buscar una estética particular para los diseños de Fontana Rosa. Los dibujos de Fontana Rosa son dibujos de historieta, la línea, todo. Hasta él mismo decía que sus dibujos eran planos. Nosotros teníamos que darle esa profundidad. Y para mover esos diseños yo no quería perder esa cosa plana de la gráfica. Y fue ahí donde Liliana creó un mundo de fondos. Y ahí es donde creo que fue el acierto más enriquecedor para la película. Fue cuando ella decidió hacerlos en óleo. El tema del proceso creativo es que cuando entra en el fuerte ahora, digamos que todo pasa en desierto y fuerte. Entonces de alguna manera uno ya tiene en la cabeza como son los espacios. Sí, sí, sí. Lo que nos costó, esa pelea de cuchillos que es la de final, lo que nos costó. Y ahora nos reímos porque eran pastos nada más. Pasto y cielo. Ah, claro. Y estuvimos como dos meses a ver cómo... Pero era la búsqueda de la estética. La cuestión de las voces para los personajes siempre ha sido un conflicto. Necesitábamos que el público cuando se sentara no reconociera las voces. El trabajo con los actores fue buenísimo. Primero porque Claudio Gallardú es un genio. Es una persona que es muy fácil de conectarse. O sea, tuvimos mucha química, tanto Norman como yo con él. Y le gustó el proyecto, estaba entusiasmado. Y todo lo que hacía era aportar ideas y facilitarnos a nosotros la comunicación con los actores. Los actores me tienen harto. Porque vienen los actores y creen que ellos son el universo del espectáculo. Y en realidad... Están pintados. El actor es una partícula. El otro actor es la otra partícula. Después viene el que es importante que hace al director. ¿Y quién es el director? Yo... ¡Va cayendo gente al baile! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, mi coronel! Yo te voy a enseñar de una vez por todas a respetar la autoridad. Y además tenemos que traerle la baile. Eso, dale. Muchachos, no es para tanto. En seis meses, seis meses, no más. Están de vuelta. Todavía necesito un capatá. Y usted se me anda escapando. ¡A ver, ustedes! ¡Llévenselo para hasta acá, no más! Sí, señor juez. Ganó un aplauso barato. Queriendo mi estilo herido. A mí también me ha... Emocionado, si se quiere. Esta muy buena predisposición de tantos artistas. Algunos de ellos muy admirados por mí. Y algo muy lindo de esta película. Sentí que los actores se divirtieron. Cuando venían acá, todo el estudio se armó específicamente para el fierro. Entonces, a partir de que uno entra a las puertas de este estudio, la película empieza y termina acá. Las mezclas, el sonido, el fole, todo se hace en el mismo lugar. Y eso permitió que los actores, todo el tiempo, cada vez que venían a interpretar, pasaban y veían cómo trabajaban los animadores. Caminaban todo el paso. El estudio de sonido lo armamos en el final. Cosa que los actores, cuando pasaran, iban viendo sus personajes dibujados y, de hecho, podían verlos animados. Me dicen que hay una pregunta general hacia los otros participantes del proyecto. ¿De qué sienten trabajando con González Rosa? Para mí, trabajar con él fue, en principio y al principio, atemorizante. Trabajar en un proyecto con El Negro, o sea, digamos, estoy hablando de que hace años que vengo leyendo sus historietas. Yo estoy acostumbrado a trabajar conmigo. El tema de ponerle vida, alma, corazón, todo, a un dibujo de Fontana Rosa, primero fue un desafío increíble. Era increíble porque cuando El Negro venía a ver las pruebas de la película, que él se vaya con una sonrisa y que los que venían con él se vayan contentos por lo que vieron, para nosotros era el premio mayor. Lo que siento es un gran orgullo, una gran emoción. Así que acá es como que no estoy trabajando solamente conmigo, sino con el aporte enorme de mucha gente más. A veces pienso, cuando voy a visitar el estudio de Calle Perú, donde están laburando tantos chicos, en lo que me alegra que algo de lo cual, tal vez involuntariamente, yo di el puntapié inicial con estas ilustraciones, pueda hoy por hoy reunir, entusiasmar, movilizar, y además darle una posibilidad de trabajo. A tantos chicos, puede ver como 60 o 70 dibujantes, vestidos de dibujantes, creo que si uno lo ve por la calle, con Rata, Piercy. Dice, estos son o rockeros o dibujantes o ambas cosas. He visto el trabajo terminado, me gusta mucho, me da la impresión de que va a ser una película sólida. Yo siempre hago esta salverá. Yo hice 36 minutos para Fierro. O sea que, no sé, el millón 434 mil que arrestan, lo han hecho ustedes. O sea que mi participación va a ser como el puntapié inicial que dan esos viejos en los partidos clásicos. Y eso va a ser todo. Pero bueno, lo que se nota en el laburo y todo es un gran cariño hacia el dibujo en sí. Así que... No, por favor. Yo soy gaucho, carajo, y no me avergüenzo. La Pampa es tierra para vivir con dignidad, pero para eso hay que tener coraje. Así que sí.